Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el representante a la Cámara, Luis Emilio Tobar, confirmó la reactivación de la ruta Bogotá-Tame-Bogotá por la aerolínea de Satena. El vehículo de bomberos será devuelto al aeropuerto de Tama. El representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, en su intervención en la plenaria del Congreso, hizo un llamado a la aerolínea de Satena para que preste un mejor servicio en el departamento de Arauca. Hemos puesto en conocimiento a la aeronáutica civil del asunto que tenemos de la única prestación, el único prestador del servicio aéreo que es Satena, y quienes en esos momentos, y también hemos hablado con Satena, y quienes en estos momentos vienen prestando un servicio de verdad no muy eficiente, como quiera que han tenido muchos asuntos por lo que no tienen las aeronaves del CAS. Se ha comprometido Satena, y quiero hablarlo en público, porque hay un compromiso de adquirir nuevas aeronaves y que se restablecerá el servicio al municipio de Tame, que ha sido suspendido. La aeronáutica civil también se comprometió de regresar el vehículo de bomberos que tenía la aeronáutica civil en el aeropuerto del municipio de Tame. Se ha comprometido al retorno de un vehículo, de un camión que estaba en el aeropuerto de Tame, y la devolución de los bomberos que se encontraban allí acantonados. Esto lo hago en público, porque quiero que este debate quede como constancia de unos compromisos adquiridos y que yo sé que no van a solucionar el problema del departamento de Arauca, pero realmente esto, sacarlo a flote, ponerlo a la luz pública, nos da la tranquilidad de que se ha venido trabajando y se ha intentado solucionar por parte de las entidades del Estado. El líder político también confirmó que la ruta Bogotá-Tame y Tame-Bogotá nuevamente Satena la pondrá a disposición en el mes de octubre.